en equipo empezamos a unirla, a reforzarla y no a dividirla y de alguna manera a encontrar que todas esas diferencias se vuelven coincidencias y que aunque estés en un, pues de alguna manera un equipo muy distinto, te puedes dar cuenta que puedes hacer un proyectazo con todas las diferentes ideas, personalidades y estilos que cada quien tenga o creencias. Entonces yo me iría por ese lado, yo empezaría también a atacar por el lado, como lo digo, deportivo, educativo, moral, valores, ética, esquemas de seguridad y también como Secretaría de Educación Pública va a sonar fuerte y esto a lo mejor se puede hasta legislar, son propuestas en la mesa. Legislaría o propondría que una vez a la semana, a partir de las seis de la tarde, siete de la tarde, todos los padres se tienen que juntar en la escuela local de sus hijos y ese momento es para que las, vamos a decir, no me gusta decir autoridades porque no lo veo como autoridades, sino este órgano deportivo, educativo, moral, de valores y social y de la parte de seguridad, le diera también clases a los padres en un trabajo en equipo, porque aparte va a haber interacción entre los padres, se integran entre sí, se comunican entre sí, si ven de alguna manera actuando raro a uno de sus hijos, pueden hasta platicarlo entre sí, pero también si uno de sus hijos de pronto va a la hora de la comida y le dice a uno de los padres, oye, pues es que mi amiga Mont se está actuando muy rara o se está juntando con gente muy malo, el padre puede alertar al otro padre, entonces hacemos una cadena de valor ahí, pero también este órgano, como dije, deportivo, educativo, de moral, de valores, de ética y de la parte de seguridad, le da inducciones a los padres de cómo reforzar la educación a sus hijos, porque no se nace sabiendo cómo educar a los hijos, ninguno de nosotros nacemos sabiendo esto, pero claro que lo podemos de alguna manera aprender con este una vez a la semana en una interacción a partir de las 6, 7 de la tarde, que dura un par de horas, de los padres para todo esto, porque si no se rompe la cadena de valor, de qué serviría darle toda esa inducción de moral, de ética, de civismo, de cumplir tus metas por la parte deportiva, de la inducción a la parte de seguridad en las aulas, si no se la das también a los padres, como que entonces no te cacha el audio con el video, y la idea es esa, ¿por qué? Ustedes dirían, ¿y por qué Edi le estás metiendo tanto énfasis a esto? Porque les dije que es un proyecto para corregir la parte de la inseguridad, de la violencia y el crimen organizado, a corto, mediano y largo plazo. Yo les pregunto, si nos vamos al mismo tiempo que logramos corregir con estrategias lo que nos está pasando día a día, pero si nos vamos por el otro lado a corregir desde origen, en la parte de la niñez, en la parte de la educación en casa, en la parte de generar la conciencia, la moral, los valores, las metas, el deporte, la salud, también metería ahí en la parte de la salud, ¿se acuerdan que les dije que también quería que estuviera la gente en la Secretaría de Salud? Para también dar inducción de cómo alimentar mejor a los hijos, de cómo dar mejor comida, de cómo dar una forma en la que se puedan alimentar mejor y puedan tener un desarrollo cognitivo y un desarrollo físico mejor. Entonces les digo, es un combo, pero si logramos nosotros desde los niños, cuando esos niños den la vuelta a la generación y se vuelvan adolescentes, van a ser unos adolescentes conscientes que ya no se van a involucrar en cosas negativas y nocivas. Y ese día que los niños adolescentes se convierten en padres, ya desde origen, sin tanto merequetengue, inmediatamente les están educando como ellos fueron educados desde niños. Entonces dense cuenta, cuenta, y cuando ellos sean abuelos, pues van a ser unos grandes abuelos también. Y entonces una vez que esos niños fueron educados ya por esos padres que traen ese chip, porque fueron desde niños educados así, pues ya se vuelve un círculo virtuoso donde terminamos con esto. Yo se los digo, me encantaría, a veces me dicen, Eddie, es que tú te deberías de ir y meter a una secretaria, deberías hacer algo, deberías armar algo. Le digo, no, yo creo que desde este punto puedo ayudar mucho más. Y a veces sí me invitan a muchas consejerías y sí estoy, soy consejero de muchas empresas, de diversas empresas y de diversas partes, vamos a decir, yo no diría políticas, yo diría en varias organizaciones que se dedican a ver cómo reforzamos la cultura, la educación, la parte emocional, la parte de desarrollo deportivo y la parte de desarrollo cognitivo y la parte...